Si lo mira a futuro, ¿cómo cree usted, diputada, que se podría empezar a transitar de aquellos que de buena fe acompañaron una gestión? Y no hablo de redimir en términos religiosos, sino de que este voto de confianza que han tenido los diputados le ha significado, al menos en las elecciones pasadas, al oficialismo, ganar una elección porque capitalizó el rédito político y socializó hacia el resto de las fuerzas políticas, incluido el Congreso la mala praxis, si se quiere, de alguna medida que dependía del Ejecutivo pero que parece ser que los diputados no pudieron explicar. Bueno, fuiste indulgente casi con la mala praxis. Nosotros, los diputados y las diputadas que de alguna manera acompañamos algunos proyectos de ley del Ejecutivo para el inicio de la gestión de Macri, sobre todo a principios del 2016 nosotros no nos arrepentimos de las leyes que acompañamos en realidad porque lo que hicimos fue mejorar esas leyes, lo que hicimos fue proponer cambios en esas leyes para que el gobierno arrancara. Muy posiblemente algunas de esas leyes, nosotros somos la oposición y no está en nosotros la dirección de la gestión, o sea, nosotros no cogobernamos nosotros somos una oposición que tenemos ambición de lograr ser gobierno cuando nosotros seamos gobierno, posiblemente nuestras directrices se van a apartar bastante de muchas de las decisiones de este gobierno. Ahora, nosotros lo que hicimos es no solo acompañar algunos proyectos que tenían que ver con el avance de la salida de un pozo sino que también lo que hicimos fue asegurar una gobernabilidad en el Parlamento. Ahora, después de casi tres años del gobierno de Macri la gobernabilidad se la tiene que asegurar el propio Poder Ejecutivo nosotros no vamos a poner ni palos en la rueda no vamos a ser obstaculizadores absolutamente de nada vamos a cumplir con nuestra función nuestra función como lo hicimos también en el 2016 y en el 2017 nosotros no vamos a cambiar de lugar vamos a estar siempre en el mismo lugar posiblemente la mirada sea una mirada de algunos sentir que porque nosotros acompañamos esos proyectos del Poder Ejecutivo nosotros estábamos cercanos al gobierno o por haber estado como piensa el gobierno que nosotros hemos sido una oposición irresponsable por haber acompañado otros proyectos que iban en contra de sus políticas la realidad es que si nos pegan de un lado o nos pegan del otro es que posiblemente estaremos haciendo bien las cosas porque nosotros siempre nos mantuvimos en el mismo lugar de la responsabilidad de ser una oposición en el Parlamento Nacional y en muchas de las legislaturas provinciales ese es nuestro lugar, en el lugar en que nos puso la ciudadanía la ciudadanía no nos eligió para gobernar posiblemente no los hayamos seducido o convencido para ser gobierno en el 2015 pero posiblemente hayan estado viendo porque la ciudadanía no es tonta que durante todos estos años nosotros hemos sido no solo responsables sino que hemos aportado para que muchos de los proyectos de ley de los que se jacta el Poder Ejecutivo son de autoría del Frente Renovador bien, y la otra pregunta Carla siendo que adivino de que hay un grupo bastante nutrido de jóvenes legisladores que por allí tienen una mirada distinta porque acompaña la mirada de época tienen hasta la versatilidad de utilizar las herramientas de épocas de otra forma estoy obligado a preguntarle esto porque digo, alguien es votado para conducir los destinos del país pero en ningún lugar dice yo elijo a tal legislador para que sea opositor o sea, todos se postulan para gobernar en ninguna, digamos, consigna ni en ningún lugar dice usted a partir de ahora es la oposición y yo creo que en esta mirada que tal vez observo que a veces emerge esta idea y que creo que por allí un miembro de su bloque, un diputado es aquel que dice bueno, es difícil pautar o pactar con un gobierno que cree que solo él es el único lúcido como para decir bueno, desde acá salen todas las verdades para la sociedad y no consensúa ni convoca más allá que habla de diálogo será el momento para que o desde el parlamento o desde estas figuras jóvenes del parlamento empiece a hablarse con la sociedad de otra forma le digo en qué sentido pareciera ser de que ya gobernar no es atributo solo de una persona que ha sido elegida y que pueden no co-gobernar pero sí de alguna manera algo parecido en qué sentido en que si alguien no tiene esa amplitud le va a ser muy difícil y se ve pero sin embargo anida en el espíritu de estos diputados jóvenes la posibilidad de entrever un intermedio que ser ni ser oposición ni ser gobierno y escuchar e integrar y eso daría a lo mejor tal vez algo que su bloque siempre rescata que es el Consejo Económico y Social cómo puede ser de que no sean gestores de sus propias leyes aquellos sectores que hoy están afectados y aunque no estén afectados también podrían mejorar las cosas cómo lo ve esta vuelta de tuerca que merece la política nacional porque si no, no salimos primero veo muy bien que me trates de joven eso es lo principal para mí es lo más importante y segundo y bonita bueno, bueno eso es otro tema pero me encantó lo de joven me encantó lo de joven no, por supuesto que hay toda una generación que no podría ser sin la traslación o ese trasvasamiento generacional de los que todavía están y posiblemente estén hace mucho tiempo y por eso nos dan toda una impronta de experiencia de trayectoria y de camino recorrido claro que hay muchísimos diputados que tenemos ganas de no solo cambiar las cosas que parece como una utopía sino de generar cambios en el andar es decir construir desde la unidad en otras cosas por más que tengamos diferencias me parece que este es el camino al que tenemos que tender y hacia el camino que tenemos que transitar hemos logrado en este parlamento y en esta composición del congreso una heterogeneidad que es casi nunca vista es decir no solo no hay una mayoría absoluta en nuestro parlamento sino que se ha dado la existencia de figuras de diputados y diputadas que son de diferentes bloques en los que ha habido leyes ha habido consignas ha habido proyectos que han sido transversales también a todos los partidos políticos y me parece que eso es histórico en este congreso ahora no nos podemos quedar con eso solamente me parece que tenemos que ir más allá y vos mencionabas el consejo económico y social o el nombre que vos le quieras poner me parece que lo que vos mencionabas tiene que ver con una idea que debería concretarse esto de que la Argentina siempre está en esperanza y nunca pueda concretar las cuestiones que tienen que ver con los consensos reales no con las fotitos de que estamos juntos esas fotos robadas que la verdad que este gobierno ha hecho algunas de esas fotos donde aparenta un consenso que en la realidad no se da ese diálogo que se vocifera ese diálogo declamativo que después en los hechos después de la reunión no te convocan nunca más o sea es la construcción colectiva hacia metas que son comunes y un consenso económico y social donde los actores como vos bien decís involucrados en las problemáticas de hoy y en las problemáticas que tienen propuestas para solucionar es decir no quedarse únicamente con el reclamo sino que tienen mucho que aportar tienen mucho que aportar los sindicalistas tienen mucho que aportar los empresarios tienen mucho que aportar los compañeros de las pequeñas y medianas empresas tienen mucho que aportar los movimientos sociales entonces si vos lográs ese consenso en el marco de un consejo económico o una conformación de todas las voces me parece que vamos a estar haciendo la diferencia es la diferencia entre poder avanzar o estancarte me parece que la Argentina en este gobierno ha fallado en eso desgraciadamente nosotros yo creí que ellos iban a ser un gobierno convocante y que posiblemente íbamos a estar en veredas opuestas en muchas cosas pero que vos podés dialogar con el que está en tu vereda opuesta porque vos tenés que buscar la oportunidad para poder dialogar y la oportunidad para poder tender ese puente en algún momento el semáforo se pone en rojo y vos podés avanzar hacia la otra vereda y el otro puede avanzar hacia la tuya no necesariamente tenés que estar y pensar igual me parece que enriquece a cualquier diálogo político las diferencias lo que enriquece en la política es el pensar distinto pero poder acordar para que pensando en los ciudadanos los que me votaron a mí o los que te votaron a vos podamos avanzar en el desarrollo que es que ellos vivan mejor no 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 no